1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Uy, fusiles automáticos en este juego No son lo mejor Pero bueno No, yo creo que voy a cambiar la granada porque O sea, me gusta jugar así Y con esto, ¿cómo llevo Configurado esto? No, no, quiero más agilidad Quiero más agilidad Carajo Oh, oh, así está bien Así está bien, así está bien La recuperación al máximo, la agilidad, un poquito más Bien, porque con los hechiceros Me gusta jugar con más agilidad Siento que Lo siento muy pesado, ¿no? El mono, el mono Lo siento pesado, el mono Vamos con plan C, ven acá, ven acá Novato Pero ese novato, ¿qué se cree? No me da con espino ni una sola Ay, por Dios Ay, por favor Esa granada explotó después de mil años La vi, la vi, la vi, chicos Oh my God, no puede ser Novato Soy yo Novato Novatos soy yo A ver Asómense Eh, no, 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 toma Eh, me lo ganó Eh, lo que dices Eh, otro, otro Ah, eh, Asisman regresa, chicos Asisman Eh, plan C El plan C no sirve El plan C es de juguete ¿Cómo cuál te gusta el plan C? Es horrible, ¿no? No hace nada Bueno, de cerca sí ha de hacer mucho Ahorita vamos a probar de cerca Eh, por favor Ay, por favor, mira la cerca Que, oh Ah, dije cerca Pero, ah, se pasó El tipo ese de De cerca, eh A ver Eh, otra asistencia Asisman Eso no para de ser Blinks Carajo Eh, qué, qué What the fuck Vamos plan C Bueno, sí sirve, sí sirve, sí sirve Eh Oh, escopetas Ok Sí sirve el plan C, sí sirve Perdón, White, perdón Sí sirve Vamos Eh, eh, no te escapes Ahí te estaba ganando Vamos, pásale Qué asco, por Dios Hay tu titán con su porquería Se odia a los titanes, chicos Se odia a los titanes En crisol En crisol Para el bebé será muy bueno Sí, sí Sí, 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 sí Ah, Simón Simón, ¿dónde está Simón? Simón El Simón me está quemando Agárrala, agárrala Agárrala A ver No, me la como Ay, por Dios No, no, no vale la pena Gastarla aquí Me comí un roque de ahí Ay, por favor Vamos Aquí está No, no, es el porquerías Es el porquerías El porquerías Lo bautizamos como El porquerías Tan alias El porquerías Ay, el tipo ese Desperdicia su super Uuuu Este, este Está armado Está muy Está bien, está bien, está bien Debe estar arriba, ¿no? No me va a arriesgar Está apareciendo atrás De nosotros ahora Mira, 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 mira Lo sabía Te agarré un spawn Te agarré un spawn, chico Agarrando Respawns Vamos No, no vengas No Otra Y se burla Acaba de gastar una super Ese tipo Ay, por Dios Hablando de supers Me ca... Bueno, la verdad es que Vamos ganando Me está dando una paliza Bueno, tampoco una paliza Pero Después del paliza Palizón tras palizón Marito plan C Es... No sé jugar con fusiles de fusión Chicos, yo nunca uso fusiles de fusión Soy... Soy muy malo con los fusiles de fusión Siempre uso escopeta o sniper Sniper o escopeta, más bien Casi siempre uso mi sniper Eh, ¿qué dices? Oh, pero ¿qué dices? Oh 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 Será mío ¿Qué dices? No Toma Eh, me los ganan Oye, Sisman Por favor No, pues sí Eh Asómate Asómate Eh, eh En el fondo hay otro Oh, no No me gusta el plan C Es que no lo sé usar Mira, mira, mira Mira nada más Mira nada más Mi granada Eh, ¿qué? What the fuck? ¿Pero qué está pasando aquí? Pero No sé, chicos No pregunten Jamás le pregunten O sea No quiero ver los comentarios Mis armor, ¿cómo le hiciste para...? No, no sé No sé No sé, no sé Mira, mira No tiene alcance No tiene alcance El plan C Es una porquería Es una basofia Bueno, no Tampoco, tampoco, tampoco No tiene alcance A ver, chicos Agarren, agarren, agarren Agarren municiones Oh, y que vienen por aquí No, 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 por aquí No Ok, consejo No que se vayan por el medio Porque los enemigos van a tener rockets Los van a destrozar vivos Un final push y la victoria es tu ¿Es tuyo o...? Sí, sí, es tuyo Soy muy malo con el inglés Ahí está Toma He usado mi super, ¿eh? Bueno, sí lo usé, pero No, no, no No lo he usado No lo he usado Va, ahí voy Ok No hay necesidad de usar supers ¡Woo! Pues nada, chicos Muy buena partida Jugando super diferentes A los que yo siempre juego Y pues nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo Vídeo Bye 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 Bye